Un poco las articulaciones y ya, presión en los ojos, un poco de presión en los ojos. ¿Te dio miedo algo? Pero no perdí gusto, no perdí absolutamente nada. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Nos preocupamos demasiado, todo el mundo está totalmente distraído con lo del COVID, pero sí también hay que ponerle mucha atención al tema de la influencia, porque sí está dura, sí pega y sí duele. Juan Soler abandona Sale el Sol. Como muchos saben, y por si no lo saben, el conocido actor se unió hace apenas unas semanas al conocido matutino. Sin embargo, han sido en estos días que su ausencia se hizo notar. Es precisamente con la intención de aclarar ese tema que Soler reapareció mediante un enlace para dar detalles respecto al tema. Fíjate que la semana pasada me sentí mal, me mandaron al doctor, me hicieron las pruebas y me salió influenza H1N1 positivo. Así y como lo escuchan, el actor se suma a la lista de los nuevos contagios por influenza, narrando cómo es que le ha pegado dicho virus. La verdad que es igual de canija que el COVID, un poco más leve. Compartiendo que fue debido a que la sociedad está muy enfocada al COVID, sin embargo, se descuidó el aspecto de la influenza. Pero fíjate que como que le metimos muchas ganas a la vacunación del COVID y nos olvidamos de la vacuna de la influenza. Enseguida compartió cómo es que comenzaron los síntomas. De hecho, empezó con dolor de cabeza, un poquito de... Me sentía con el cuerpo como pesado y sentía como que me había bajado la presión. Pese a la atención que recibió, continuó sintiéndose mal, por lo que decidió asistir con su médico. Y me tomaron la presión, estaba normal, pero me seguía sintiendo mal y ese mismo día visité a mi doctor. Eso sí, resaltó que en el programa se realizó la prueba COVID por los síntomas. Sin embargo, esa salió negativo. En el canal me hicieron la prueba de este test rápido de COVID que me dio negativo. Por lo que una muestra de laboratorio determinó que era negativo a COVID, pero positivo a influenza. Me enviaron al laboratorio y salió COVID negativo, influenza positivo. Pese a que ya manifiesta estar bien, comentó que por protocolo de la empresa su regreso será la próxima semana. Ya tengo que estar bien, pero por protocolo de la empresa me reintegro hasta el día lunes. Agradeciendo a la empresa las atenciones que han tenido hacia su persona. Pero todo muy bien, afortunadamente, muy bien atendido, muy bien cuidado, muy consentido. La verdad que imagen se portó increíble, me mandó todos los días gente aquí a la casa que estén chequeándome. Eso sí, muy a su estilo, bromeó de dichos cuidados de la televisora. No sé si es para que no me vaya de reventón o para que vean cómo estoy de salud, pero... Para ambas, para ambas. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.